En el próximo mes de agosto, el pugil jalisquense Saúl Canelo Álvarez será dado de alta por el positivo de Inclembuterol, que lo dejó fuera de la pelea de revancha ante Gennady Golovkin. El promotor del mexicano, Oscar de la Hoya, confesó que Triple G no quiere enfrentarlo y que próximamente se pondrá en comunicación con otros pugiles. Está claro para nosotros que Golovkin no quiere pelear contra Canelo, dijo de la Hoya a Mike Koppinger de la prestigiosa revista The Ring. Está claro para nosotros que después de todas las demandas que hicieron, después de que Canelo tuviera que hacer la prueba de folículo, piloso, tener que inscribirse en bada, tener que someterse a la comisión de atletismo del estado de Nevada al azar, incluso antes de inscribirse en bada, es claro que GGG tiene miedo. Así que vamos a seguir adelante y voy a comenzar a hacer llamadas telefónicas a Daniel Jacobs, Billy Joe Sanders, empezar a llamar a Shermer Charlo y a Spick O'Sullivan. El promotor de Golovkin, Tom Loeffler, me dijo que GGG no quiere pelear. Eso es todo lo que Tom me dijo. No van a tener un mejor trato que el que tienen ahora. A su vez, Tom Loeffler salió a desmentir estas declaraciones, dando a entender que el trato para hacer el combate es favorable solamente para el lado del mexicano. GGG no tiene miedo de luchar contra nadie en la división de peso medio. Hizo muchos sacrificios financieros por la primer pelea y la revancha. Y dado que la revancha fue cancelada, él quiere un porcentaje más equitativo. Y si te gustó este video, no olvides dejarnos tus comentarios, darle like y suscribirte. Boxeo Mundial, la meca del boxeo. Gracias. Gracias. Gracias.